El lunes 25 de julio a las 5 de la mañana comenzarán a caminar los romeros del cantón de Pérez Celedón, previo a ello será la Eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General. La misa a las 4 de la mañana va a estar presidida nuevamente por el sacerdote el Padre Oscar, que es uno también que se une con nosotros ya hace varios años que hace la romería. A partir de las 2 de la mañana va a haber el tráiler que va a estar recibiendo las maletas y después de la misa, aproximadamente a las 5 de la mañana, empezamos a avanzar al primer albergue que es en Villamilz. Y ahí empiezan los 4 días de caminata. Y ahí empiezan los 4 días de caminata, si Dios nos lo permite. Y es que la comisión organizadora ya tiene todo listo en cuanto a la logística. Además se coordinó con las diferentes autoridades para la seguridad de los romeros. La logística viera que prácticamente este año hemos topado con una gran suerte y yo sí quiero recargarlo. De las instituciones que tienen que estar involucradas con nosotros, que es Fuerza Pública, Policía de Tránsito y Cruz Roja. Ya nosotros tuvimos reuniones con ellos, con los jefes de cada sección, de cada lugar. Y lo tenemos prácticamente ya todo coordinado, totalmente coordinado. A partir del lunes, del lunes a las 1 de la mañana, ellos activan totalmente un protocolo a nivel de la región, donde nos van a dar cobertura desde aquí hasta la Georgina, que es lo que le toca a Pérez Celedón cubrir. Más de 600 romeros al grande Pérez Celedón camino a la Basílica de Los Ángeles.